Dejando de lado las cuestiones iraniales, que nadie tenga dudas, nosotros no venimos al Consejo Superior a canalizar nuestras cuestiones iraniales porque para eso tenemos otra herramienta y otros ámbitos, sino que venimos preocupados por el futuro de la universidad. Hoy realmente hay hechos objetivos que nos están llevando a que hay un proceso económico que indefectiblemente va a terminar con un ajuste en los ámbitos de estas tareas que más temprano y tarde va a llegar a la universidad. Hoy estamos viendo cómo en áreas del conocimiento, de la ciencia y de la técnica que están íntimamente relacionadas con el ámbito universitario se está produciendo el desmantelamiento o el desfinanciamiento y lo podemos ver a cada rato en la noticia de lo que pasa en CONICET, lo que pasa en el SENASA, lo que pasa en el INTI, lo que pasa en el INTA. Instituciones seguir hacen aquello de poner el conocimiento al servicio del desarrollo social y económico de nuestro pueblo y de nuestra nación. Y hoy no queremos que eso termine pasando en la universidad. Estamos empezando a ver algunos indicios que ojalá sean errores burocráticos, como alguien dijo por ahí, que lo digo, hacer caer los proyectos de obra pública, demorar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de la universidad. El año pasado, algunas universidades, las que han quedado fuera de la planilla B, son cosas que nos tienen que alertar. Son cosas que no solo nos tienen que preocupar, sino también son cosas que nos tienen que obligar a ocuparnos. Son cosas que no solo nos tienen que preocuparnos. Antonio. Impresar el adjective. Antonio. Antonio. ciónhaus. centrifuge. Gracias.